Durante 75 años, UNICEF ha estado en la primera línea de respuesta, protegiendo a la infancia y la adolescencia contra enfermedades prevenibles, impulsando el desarrollo de los países para mejorar sus condiciones de vida y abogando para que en estos se reconozcan y cumplan sus derechos. En el invierno de 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, en algunas zonas de Europa, miles de niños morían antes de cumplir un año. Ante esa situación, la Comunidad Mundial estableció el Fondo Internacional de Emergencias para la Infancia, UNICEF. Para 1953, UNICEF ya estaba trabajando en cerca de 100 países y se convirtió en un organismo permanente dentro del sistema de las Naciones Unidas, asumiendo una nueva responsabilidad para proteger la salud de todas las niñas y los niños, no solo en situaciones de emergencia, por lo que la visión de la organización también abarcó la supervivencia infantil y la salud a largo plazo. Un año más tarde, en 1954, UNICEF llegó a México y se firmó el primer acuerdo de cooperación con el gobierno del país. Desde entonces, se han impulsado programas de salud, educación y políticas públicas que han impactado en las vidas de millones de niñas y niños. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual puso especial énfasis en el derecho de los niños a la educación, la salud y la nutrición adecuada, constituyéndose así en el primer instrumento internacional para proteger a niñas y niños en todo el mundo y a partir de ese momento, la visión de los derechos de la infancia cambió para siempre. 19 años después de su fundación, UNICEF recibió el Premio Nobel de la Paz en 1965 por su trabajo en apoyo de niñas y niños víctimas de conflictos armados. Las décadas de los 60 y 70 se conocieron como las décadas del desarrollo. UNICEF se consolidó como un organismo mundial con experiencia práctica sobre el terreno, estableciendo programas para la infancia y proporcionando a los países asistencia material en forma de vehículos, vacunas y materiales escolares. Y ya en los años 80, UNICEF dirigió un reto mundial para reducir la mortalidad de niñas y niños declarando la Revolución de la Supervivencia Infantil, donde el monitoreo del crecimiento, la lactancia materna, la vacunación y la rehidratación oral fueron los ejes centrales. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual se reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales. Se trata de un logro histórico para los derechos humanos. Hace 20 años, en el 2001, se realizó una campaña mundial impulsada por UNICEF en favor de la infancia y la adolescencia, y ese movimiento logró reunir el apoyo de alrededor de 95 millones de personas. La sesión especial en favor de la infancia fue un hito, y la presencia de tantos jóvenes activistas obligó a UNICEF a seguir fomentando la participación de niños y adolescentes en todo su trabajo. Uno de los grandes avances de la historia de México fue la aprobación en 2014 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La oficina de UNICEF en el país participó durante las discusiones previas a la aprobación y abogó para que la ley se alineara con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. En los últimos 75 años, durante todos los conflictos, los desplazamientos, los desastres naturales y las crisis, UNICEF ha estado ahí para las niñas y niños del mundo. En respuesta a la pandemia de COVID-19, UNICEF ha hecho un llamado global a reimaginar el futuro para la infancia y la adolescencia, donde gobiernos, aliados del sector público y privado, así como la población en general, deben emprender acciones para responder a esta emergencia, contribuyendo a recuperarse de ella y reimaginar el mundo. Estos desafíos afectan a todos, pero golpean con más fuerza a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Solo juntos y gracias al esfuerzo conjunto de donantes, sociedad civil, los gobiernos y el sector privado, podremos hacer realidad el sueño de cumplir todos los derechos para cada niña, niño y adolescente en un país en el que puedan alcanzar su pleno potencial. La tarea no se detiene. Hoy UNICEF responde a las necesidades humanitarias y de protección de los derechos de millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. ¡Gracias!